Superar la belleza de nuestra laguna de Zapotlán es hacer lo que nos toca. En equipo con los pescadores, los académicos y miles de ciudadanos, iniciamos el rescate de este espacio natural, que mantiene el equilibrio ecológico en la región. Y es el lugar de entrenamiento de cientos de alumnos de las escuelas de remo y canotaje que le han dado a Zapotlán grandes satisfacciones. Lo que no hagamos los habitantes de esta región por este hermoso lago, nadie lo va a hacer, nadie, nadie. Alberto Esquer, primer informe de gobierno.